Buuuueno, preparaos gente porque venimos con cartas nuevas Y nada mas y nada menos que empezamos con Blue Eyes Chaos Infinity Dragon Si, otro monstruo Blue Eyes de ritual Oh fucking yeah Pasada por nuestro nuevo periodista Drill Moore Que hace su debut en este video Pero los efectos nos ha pasado judaich Como que se han aliado sabes Como que uno ha pasado la imagen y el otro el efecto What the fuck En fin Como ya acabo de decir se llama Blue Eyes Chaos Infinity Dragon De ilustración un poco mas ampliada Venga Tiene 4000 puntos de ataque 0 puntos de defensa Y bueno el resto de datos Atributo oscuridad Nivel 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y de tipo dragón obviamente Como todos y un monstruo de ritual En fin Efecto Se invoca por ritual con Chaos Form Básicamente todos sabéis que carta es esa No Chaos Form Básicamente bueno Esta carta solo puede ser invocada de modo especial Por ritual Es decir que si la invocas por ritual Y te la destruyen No puedes usar un 6 asos de Básicamente En fin Tiene 3 efectos Primero Esta carta no puede ser seleccionada O destruida por efectos de cartas De tu adversario Vale Segundo Esta carta puede atacar A todos los monstruos de tu adversario Una vez Perfecto Y tercero Cuando esta carta ataca A un monstruo en posición de defensa Inflige daño Arrollador No está nada mal Mis queridos amigos Sinceramente tengo que decir Que prefiero Al Blue Eyes Chaos Match Dragon Original Pero este también está Extremadamente bien ¿Qué opinas chicos? ¿Cuál os gusta más? ¿Este o el original? Ni idea Pero esperaos gente Que las noticias no acaban aquí Resulta que me he metido en una página Que te da las últimas noticias de Yu-Gi-Oh Y me he encontrado con una bonita cantidad De nuevas cartas Así que vamos a verlas todas Esta es la carta portada de esta noticia Y bajando nos damos cuenta De que son las primeras cartas De Legend Collection Por el aniversario número 20 De Yu-Gi-Fucking-Oh Toma ya Pues vamos a verlas ¿No? Las noticias de hoy mismo Como podemos ver aquí Y todas estas ilustraciones Han sido dibujadas Por el mismísimo Takahashi Kazuki Que pues alguien no lo sabe Es el creador de Yu-Gi-Oh ¿Era el creador de Yu-Gi-Oh? ¿O el director? ¿O el dibujante del manga? ¿O quién era exactamente? Bueno El que dirige Yu-Gi-Oh Básicamente Ahora mismo no sé Cuál es el cargo concreto que tiene Pero bueno Da igual En primer lugar Aquí tenemos A Blue Eyes Alternative No A Blue Eyes ¿Cómo se cierra esta mierda? No en serio ¿Cómo se cierra esta mierda? Ah vale Ignoradme Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon Que ya os enseñé en el vídeo anterior Que iba a salir pronto Pero no se conocen los efectos Hasta ahora Es un monstruo de fusión de efecto De tipo dragón Atributo luz Nivel 12 4.500 puntos de ataque 3.800 puntos de defensa Los materiales son 3 Blue Eyes White Dragon ¿Vale? Vamos allá Efectos Primero Esta carta en el campo No puede ser seleccionada Ni seleccionada Ni destruida Por efectos de cartas De tu adversario Ok Segundo efecto Una vez por turno Puedes seleccionar una carta Que tu adversario controle Destruye ese objetivo Si esta carta fue invocada por fusión Utilizando un monstruo Cuyo nombre original sea Blue Eyes Carajo No así no No se llama Blue Eyes Carajo Blue Eyes Alternative White Dragon Puedes seleccionar 2 o 3 cartas En su lugar Durante el turno En el que este efecto Es activado Esta carta No puede atacar Ala Alucina chaval Eres capaz de cargarte 3 cartas Si utilizas a este monstruito Como material Que ya sabéis todos Quien es ¿No? El Blue Eyes El Blue Eyes Alternative White Dragon El de 3000 puntos de ataque Que se invoca especialmente De la mano Enseñando un Blue Eyes White Dragon Que tengas en la mano Básicamente Bueno Ya sabéis que Blue Eyes Alternative White Dragon No se llamaba solo Blue Eyes Alternative Dragon ¿Por qué? Porque Blue Eyes Alternative White Dragon Voy a mirar un momento Yugo Pro Bueno mientras lo miro Lo digo Ya sabéis que Blue Eyes Alternative Dragon Puede ser utilizado como O sea Es tratado como un Blue Eyes White Dragon Así que es por eso Que puedes utilizarlo ahí Básicamente Blue Eyes Alternative White Dragon Ah pues no Se llamaba Blue Eyes Alternative White Dragon ¿Si? Mi error Mi error Si Vale pues venga Vamos con la siguiente carta Aquí tenemos la siguiente Que es nada más y nada menos Que esta Tochaco Criatura Vamos a ver De lo que es capaz Se llama Magician of Black Chaos Max Vale Es un monstruo de efecto de ritual De tipo lanzador de conjuros Atributo oscuridad Nivel 8 Su ataque es de 2800 Y su defensa de 2600 Puedes invocar por ritual esta carta Con Chaos Form Y también con los Incantations Bueno sigo Solo puedes utilizar el primer Y segundo efecto de una carta Con este nombre Una vez por turno Cada uno Quiere decir que Por más copias que tengas De esta carta No puedes usar más de una vez Por turno este efecto Cualquiera A ver Primero Si esta carta es invocada De modo especial Puedes tributar a un monstruo Que controles Durante este turno Tu adversario No puede activar Efectos de monstruos Bueno No está mal Es un pequeño bloqueo Bien 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 Perfecto Segundo Cuando esta carta Destruye a un monstruo De tu adversario En batalla Puedes seleccionar Una carta mágica En tu cementerio Añade esa carta A tu mano Oh Que bueno No está nada mal Te recuperas cualquier magia Del cementerio Tan fácilmente Como eliminando Un monstruo En batalla Y encima Con este primer efecto Puedes deshacerte De sus efectos De monstruos O sea que solo Tendrías que preocuparte Por las magias Y trampas Del adversario Nada mal Nada mal Me gusta Si Siguiente Aquí tenemos Un nuevo Exodia Oh yeah Un nuevo Exodia A ver lo que hace A ver Es un monstruo De efecto De tipo lanzador De conjuros De atributo oscuridad Nivel 10 Ataque y defensa Desconocidos Esta carta No puede ser invocada De modo especial Si esta carta Fue invocada De modo normal Debido al método De su primer efecto Si esta carta Que fue invocada De modo normal Por su primer efecto Batalla con un monstruo De tipo demonio Y atributo oscuridad De tu adversario Lo destruye Ganas el duelo Bueno si Lo he leído bien Si lo he leído bien Pero a ver Que se entienda Si esta carta Si esta carta Después de ser invocada De modo normal Debido Debido a su primer efecto Destruye un monstruo De tu adversario De tipo demonio Atributo oscuridad Ganas el duelo Vale Una nueva carta De victoria automática Guay A ver el primer efecto Puedes tributar 5 monstruos Para la invocación Por tributo Pero no colocar De esta carta What 5 monstruos Alucina Chaval Bueno a ver Tiene sentido Porque ganas el duelo O sea Y bueno Tampoco es tan difícil Hoy en día Reunir 5 monstruos Así que Eso si Lo malo es que Dice invocar por tributo Es decir Que te gastas Tu invocación normal No dice Tributar 5 monstruos Para invocar especialmente Eso es una pena Pero bueno Segundo efecto El ataque y defensa De esta carta Es igual al total De ataque y defensa Originales De los monstruos Tributados Para la invocación Normal de esta carta O sea 5 blue eyes 18.000 puntos De ataque Y defensa Si Bueno chicos Pues ala Estoy deseando Ver los decks Que os vais a hacer Para sacar provecho A esta Poderosísima criatura Y por supuesto Para el primer efecto Podemos utilizar O sea Para la victoria automática Podemos utilizar Creature Swap Y ya está Le damos al adversario Cualquier monstruo De mierda De tipo demonio De tributo oscuridad Por ejemplo Un curivo Y ya está Rip Estoy deseando ver Los decks Que se va a hacer La gente con esto Voy a intentar Hacerme yo alguno A ver que tal Y ahora Seguimos Oh Oh Dios mío Oh Dios mío Ya está Nueva waifu Bueno nueva no Pero se ha vuelto Oficialmente Esta Esta Se acaba de volver Oficialmente Mi segunda Carta favorita Os lo juro Mi segunda Carta favorita En Japonés Se llama Shugo Shinkan Mana Y en TCG Palladium Oracle Oracle Mana ¿Quién es Mana? La aprendiza De Mahath ¿Quién es Mahath? El máximo sirviente Del faraón Yami Yugi Es un monstruo de efecto De tipo lanzador de conjuros De atributo luz Nivel 6 2000 puntos de ataque Y 1700 puntos de defensa Los mismos que la mago oscura Y además Que el mago oscuro Estaba Básicamente ¿Cómo se llamaba eso? Que básicamente El mago oscuro Era El monstruo Que podía invocar Mahath Con su ¿Cómo se llamaba Ese término que tenían? Bueno Con su poder Que Mahath Usaba su poder Invocaba Invocaba el poder Del mago oscuro Pues Mana podía hacer lo mismo Pero con la mago oscura O sea Que tanto este monstruo O sea Tanto esta chica Como Mahath O sea Tanto Mana como Mahath Estaban unidos Por un vínculo De maestro y estudiante Igual que el mago oscuro Y la mago oscura A ver los efectos Por favor Que no me decepcione Porque esta se ha vuelto Oficialmente Mi segunda carta favorita Solo puedes utilizar El primer efecto De una carta Con este nombre Una vez por turno Vale A ver Primer efecto Si esta carta Está en tu mano O cementerio Cuando un monstruo Que tu controles De tipo lanzador Cuando exactamente Un monstruo Que tu controles De tipo lanzador De conjuros Es seleccionado Por efectos de cartas De tu adversario No 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 Puedes activar este efecto Efecto rápido Invoca de modo especial Esta carta De tu mano O cementerio No 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 Como que seleccionar Por efectos No 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 Eso es demasiado situacional En realidad no tanto Pero es más complejo Que ser seleccionado Por ataque Por ejemplo Ah Que rabia Este va a costar Activarse Tío Que rabia No 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 me gusta Este efecto No Segundo efecto Monstruos de nivel 7 o mayor De tipo lanzador De conjuros Que controles No pueden ser destruidos Por efectos No ¿Por qué nivel 7? ¿Por qué no 6? ¿Así proteges también A la mago oscuro Y a ti misma? No 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 Es un efecto Basado en proteger Al mago oscuro Y a Mahat Pero no a ella Tercer efecto Si esta carta es destruida Y ya sea en batallo Por efecto de carta Puedes invocar de modo especial Una chica mago oscura De tu mano Dego cementerio Bueno Bueno Bien Bien Un efecto que me gusta Bien Encima no especifica Que tenga que ser destruida Por el adversario Así que te la puedes cargar Tú mismo Con un agujero oscuro Que hay que ser muy poco hombre Para hacer esto Pero bueno Bueno Menos mal Me gusta De todos los efectos que tiene El tercero es el único Que no me parece una mierda Menos mal Menos mal Que a ver Que el primero y el segundo También son buenos Pero Son un poco más Complejos de aprovechar ¿Sabéis? Bueno No está mal Sigue siendo oficialmente Mi segunda carta favorita De todo Yu-Gi-Oh La primera por supuesto La chica mago oscura Vamos allá ¡Hostia! Una nueva carta Para el Red Ice What the fuck? A ver ¿Qué coño he hecho? Ah vale Se llama Red Ice Alternative Black Dragon Lol Este es Este Jonouchi Copiándose de Kaiba Es un monstruo de efecto De tipo dragón Atributo oscuridad Nivel 7 2400 puntos de ataque 2000 puntos de defensa Esta carta no puede ser Invocada de modo normal Ni colocada Puedes invocar de modo especial Esta carta Atributando un monstruo Red Ice De tu mano O que controles Solo puedes invocar De modo especial Un Red Ice Alternative Black Dragon Por turno De esta forma Vale Perfecto Se puede invocar Básicamente de la misma forma Que un Blue Ice Alternative White Dragon Que es Que bueno El Blue Ice Se invoca enseñando Un Blue Ice White Dragon De tu mano Y este tributando Un Red Ice De tu mano Y además Que controles O sea Mejor todavía Vale Primer efecto Y el único que tiene Si esta carta Es destruida un batallo Por efecto de alguna Car O por efecto De tu adversario Puedes seleccionar Un monstruo de nivel 7 Menor Red Ice En tu cementerio Excepto Red Ice Alternative Black Dragon Invoca de modo especial Ese monstruo Si invocas de modo especial Un Red Ice Black Dragon Con este efecto Duplica su ataque original Vale Perfecto El Red Ice Black Dragon O sea El Red Ice Black Dragon Es el de toda la vida El monstruo normal De nivel 7 Así que Con el ataque original Duplicado Tendría 4800 puntos de ataque Originales Ojo Originales Así que nada mal Me gusta Me gusta No tiene un efecto destructor Como el Blue Ice Ni tiene un efecto barn Como algunas otras cartas Del arquetipo Red Ice Pero bueno Está bien Está bien Siguiente Neo Kaiser Glieder Vale La ilustración de momento Está bastante guapa A ver si los efectos Están bien A ver Es un monstruo de efecto De tipo dragón Atributo luz Nivel 6 2400 puntos de ataque 2200 puntos de defensa Este monstruo Es como una versión avanzada De otro Que también se llama Kaiser No recuerdo el nombre exacto Pero que básicamente Tiene el efecto De que cuando es destruido Te devuelves un monstruo Del oponente a la mano Creo que era Tampoco me hagáis mucho caso A ver Solo puedes usar El primer y segundo efecto De una carta Con este nombre Una vez por turno Cada uno ¿Ok? Primer efecto A ver Descarta esta carta Y otro monstruo De tu mano Entonces selecciona Un monstruo normal De tipo dragón En tu cementerio Invoca de modo especial De lujo Te sirve para el blue ice Tiene sentido Porque el otro Kaiser Que os dije Lo utiliza Kaiba Genial Genial Y además lo puedes usar Para un mago oscuro Para un dead red ice Para lo que quieras Según defecto A ver Si esta carta es mandada Al cementerio Puedes activar este efecto Todos los monstruos Que tu adversario controle Pierden 500 puntos de ataque Hasta el final del turno Vale No está mal Es un simple efecto Que se activa con facilidad Y te permite Y te permite Bajar el ataque De los monstruos adversarios Perfecto Genial Simplemente genial Espera Justo cuando iba a despedir Ya el vídeo Uno de mis maravillosos periodistas Super guapos y atractivos Me ha pasado Una última carta Así que Aquí la tenemos Es una carta Para el arquetipo Marefic Que cual es este El que utiliza Paradox En la película de lazos Más allá A través del tiempo O algo así se llamaba En la que salen Yugi, Yuda y Yusei Luchando juntos Bueno Se llama Sin cross O en TCG Malefic Divide Creo Si no Si A ver Es una magia De juego rápido Primer efecto Y único que tiene Puedes seleccionar Un monstruo Malefic En tu cementerio Invoca de modo especial Ese monstruo Ignorando sus condiciones De invocación Pero Sus efectos son negados Y es destruido Durante la end phase Oh No está mal Te puedes invocar A cualquier malefic Que bueno Hay algunos extremadamente Poderosos Como el Cyber and Dragon O El Ese es el mejor Bueno También el Rainbow Dragon Básicamente Bueno pues Estas han sido Todas Si ¿Cuál es la Carta que más Os ha gustado Chicos? A mi definitivamente Mana Ya está Es que es mi nova Waifu No tiene los mejores Efectos Pero bueno La chica magoscura Original Tampoco tiene A día de hoy Un efecto Que te quedas Wow Pero sigue siendo Mi waifu De por vida Así que Maravilloso La vida A veces Puede ser Muy bonita Ya sabéis Que cartas nuevas Pueden ser Utilizadas En Yugo Pero Pensa Alredador Del mismo día O al siguiente Así que Como muy tarde Para mañana Y por la tarde Y por la noche Ya deberían estar Todas subidas Si no Pues No os enfadéis Que los pobres Que los pobres Chicos de Yugo Pro hacen un gran trabajo Si no Si tenéis algún bug Que hace que las cartas nuevas No se actualicen Mirad en la descripción del vídeo Porque ahí tengo un tutorial Para corregir ese bug ¿Vale? Y también un enlace A mi servidor de Discord Por si os apetece pasaros Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo